Vamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces Luis, siguiendo con el Paneo, ya salimos del intercambio y vamos ahora cerquita de ahí Cerca A Israel Israel E Irán, que no están tan cerca, pero... Sí, pero Irán y sus proxys, así es que le llaman en el contexto internacional Sí, claro, porque el proxys de Irán es el Líbano que sigue a su frontera en el norte con Israel Ese es uno de ellos, el Líbano, Siria, los hutíes, ahora Yemen Entonces, hemos estado viendo después de la visita anunciada y comentada por nosotros de Benjamín Netanyahu a los Estados Unidos donde se conversó sobre el apoyo norteamericano a Israel el poderoso lobby israelí dentro de las esferas de poder de los Estados Unidos que está influenciando fuertemente en este proceso de las elecciones este proceso norteamericano habíamos hablado de de que Israel estaba atacando las posiciones en la franja de Gaza casi terminando con logros mencionados en Gaza logros de de cabezas de jamás en la franja de Gaza pero vemos la semana pasada y hace algunos días como Israel no se detuvo ni se enfocó precisamente como hasta el momento en jamás en la franja de Gaza sino que estaba gestionando operaciones en en Irán en Irán para eliminar a cabezas importantes de jamás y de Hezbollah es decir Israel por un lado está defendiendo atacando posiciones en la franja de Gaza y defendiéndose de Hezbollah en Siria pero por otro lado esa inteligencia casi de película también porque esta es una semana de película Israel logra eliminar pero 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 espérate porque tú estás hablando de película pero ahí hay que hacer un punto ¿cómo matan a Ismael Janilla? eso es eso es lo que estamos hablando Ismael Janilla que era la cabeza política más importante de jamás la bomba que vivía en Qatar que vivió en Qatar y que nosotros lo vimos porque Israel hizo un atentado tratando de eliminarlo tratando de eliminarlo a él mató a un hermano a los sobrinos y a hijos y lo vimos haciendo declaraciones desde Qatar lamentándose por su familia pero que su lucha se mantiene firme pues ¿qué sucedió después de eso? bueno Ismael Janilla va a Teherán se alberga en una casa atendiendo las celebraciones fúnebres de otros no, no, no era la celebración de la investidura del nuevo presidente ah, del nuevo presidente correcto de Irán entonces ahora ¿qué pasaba? ¿dónde está el tema complicado? la bomba la bomba que que plantaron que terminó eliminando a Ismael Janilla la habían introducido la habrían introducido hace alrededor de dos meses en el en el lugar donde donde estaba sí ahí hay muchos detenidos en Irán y fue detonada a distancia era una casa era un edificio de seguridad que lo custodiaba la guardia republicana iraní entonces la bomba mató lo mató a él y a un guardaespaldas o sea que fue un ataque con una precisión una precisión de película de película sí, sí, sí de película o sea detonada a distancia pero cuando hablamos de distancia no es un control remoto porque usted prende su televisor no es a kilómetros de ahí porque ya la bomba estaba plantada precisamente en el lugar en la habitación explotó en la habitación donde él se iba a quedar imagínate y por eso es que el daño colateral fue muy poco no hay que no hay no hay un un responsable personal porque se están buscando ahora cómo fue y cómo se produjo todo no, no la filtración masiva de información ahora está hablando de traiciones en Irán me parece me parece que el gobierno iraní lo entregó es la impresión que tengo que el gobierno iraní para a cambio de otras cosas pues decidió prescindir de los servicios de Ismail de Anilla bueno eso es una teoría ahora claro no, no, claro una teoría yo no tengo no tengo como dice popularmente no tengo pruebas pero tampoco duda o sea no, no y no se y no se aleja mucho del del accionar de Irán claro que a decir de Trump en una ocasión Trump dice que todo lo dice y no y no se guarda nada dijo que en una ocasión Irán llamó a Trump para decirle mira voy a atacar en tal sitio tengo que hacerlo para mañana para que le dé tiempo a que salgan todos los activos para que no se vaya a salir de contexto ni de ni de dimensiones ese ataque así que Irán es famoso por ese tipo de cosas y el y el atentado no solamente ahora el ataque que 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 se produjo en Israel con drones también fue igual recuerda que Irán eh está dentro o sea dentro a lo interno de Irán están produciendo ese movimiento político importante el el presidente electo el nuevo ya que ya está juramentado es es un presidente de corte liberal ya el el los 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 máximos clérigos los ayatolas lo apoyaron pero obviamente hay que bajar un poco de presión y puede puede ser que la la eliminación de este individuo se inscriba dentro de esos planes de reestructuración interna que tiene los medios incluso algunos comentaristas tienden a presentar a esos líderes islámicos como locos como que son locos como que hacen la cosa de manera impulsiva y la yihad y que son esta gente piensa mucho no porque no tienen sentido de la historia nosotros hablamos bueno aquí hablamos con Yesbel la semana pasada de lo que de lo que es el islam pero si eso se aborda desde la perspectiva histórica de lo que fueron los persas que es el primer imperio global no fueron los no fueron los macedonios los una fuente de cultura inmensa los persas fueron los primeros que expandieron el primer imperio más extenso más extenso de la historia antigua es el persa que llega hasta lo que es bueno los persas conquistaron Egipto que no son islámicos porque no existía el islam pero es la misma base cultural exacto que intentaron no llegaron a Europa a conquistar Europa porque fueron derrotados en la batalla de Salamina y en otras batallas que se dieron con los con los macedonios que era el imperio que los que los precedió no no que el imperio que le hacía a la contra y que luego terminó sometiéndolos a los persas Alejandro Magno Alejandro Magno entonces lo que lo que digo es que quienes piensan que esa gente que esa gente actúa a lo loco están muy equivocados no tienen sentido la historia no así es ahí hay ahí hay muchos muchos científicos de la antigüedad que se basan en la acumulación de los conocimientos de los persas es así los los persas bueno los los islámicos en este caso que es lo que estamos conversando no son elementos no son personas como nosotros los conocemos como occidente los presenta no y nosotros en occidente tendemos también a obviar la cultura y lo la realidad histórica que se vive en ese en este mismo momento porque nosotros tendemos a analizar todos los hechos desde el punto de vista de la cultura occidental exactamente entonces vemos como como sátrapas como si fueran salvajes pero bueno pero el sátrapa era un gobernante si y ahí que vino la palabra claro las sátrapías eran territorios eran gobernadores de zonas exactamente eran entonces entonces no no pero fíjate la asociación que uno tiene de esa palabra con algo negativo completamente negativo claro entonces ahí está el el detalle nosotros estamos viendo también que Israel está sometido a un peligro máximo porque Irán ha avisado que tiene que responder ya se se pronunció también Qatar se pronunció Irán de que denuncia esa acción Israel sigue haciendo al fin de cuentas lo que quiere hacer los norteamericanos ante este peligro inminente de ataque o retribución por parte de Irán ha desplazado armas misiles avanzados a territorio circundante y territorio israelí en la zona para defender a Israel de los posibles ataques que ha anunciado Irán entonces la zona vuelve a elevar el nivel de peligro el nivel de confrontación lo que lo que la crítica que se le hace a Netanyahu o una de las muchas críticas que se le hace en Israel es que los israelíes alegan que las prioridades de Netanyahu están invertidas o no son las correctas y cuando ellos dicen eso se refieren a que la prioridad de Netanyahu no parece ser la liberación de los rehenes y eso y eso es lo que le critican los israelíes porque al extender la guerra y convertirla en un conflicto regional esa posibilidad se aleja esa posibilidad se aleja entonces lo que dicen los israelíes es que bueno ok perfecto pero como vamos a traer a esta gente así es no hay manera de bajo ese contexto de agresión constante se produzca un acuerdo de liberación de rehenes todo lo contrario mientras más elevado está el nivel de agresividad más lejos se pone la negociación para liberación de de rehenes por supuesto y el temor a la escalada de una guerra regional pues ya está presente o sea eso es lo que está sucediendo hoy en día así es yo pienso que el enfoque de israel es eliminar al enemigo o asestar duros golpes al enemigo descabezándolos también hay que decir que eso es peor descabezarlo es peor es peor porque quedan entonces a merced de cualquier otro grupo más radical porque vamos a una cosa y lo hemos dicho aquí varias veces la guerra la define los objetivos no la destrucción que usted causa y la conquista de los objetivos entonces los objetivos de israel todavía no se han conseguido lamentablemente en gaza no se han conseguido los objetivos todavía los objetivos eran recuperar a los rehenes y destruir a jamás y destruir a jamás no ir a destruir gaza ese no era el objetivo se supone no no para qué qué ganan con eso nada era la amenaza la amenaza son los era jamás o es jamás entonces los objetivos todavía no se han cumplido van 303 días de guerra no se han cumplido los objetivos armamento de toda clase miles de civiles muertos los objetivos no se han cumplido israel no es israel hoy no es un país más seguro no no todo lo contrario que lo que era hace 303 días más inseguro exactamente y hay una desestabilización regional hasta ahora quién está perdiendo la guerra israel bueno en función de sus objetivos en función de los objetivos porque vuelvo y digo no es una cuestión de acumular muertos ni edificios destruidos es una cuestión de objetivos si hoy se acaba ese conflicto cuál es la victoria o sea cuál es el logro es que no no pueden esa guerra no puede acabar porque no hay logros no hay logros o sea te atacamos eliminamos 40 mil 30 mil pero nada en el en la los únicos logros que puede presentar son los logros en relato el relato de que destruí eliminé la cabeza número uno de jamás y al mismo tiempo porque no lo hemos dicho pero el mismo día que se eliminó a Ismael Janilla que es la cabeza de jamás ese mismo día en un ataque aéreo también se eliminó el número dos de Hezbollah Fawad Chuk o Chakrar Fawad fue destruido en un ataque aéreo fue eliminado en un ataque aéreo en Beirut por parte de Israel el mismo día un doble play hizo Israel y porque digo que está ganando en el relato porque tú puedes mostrar mira el poderío de Israel que el mismo día en dos ataques diferentes separados por miles de kilómetros tú puedes exhibir la eliminación del número dos de Hezbollah y la principal cabeza de jamás que son los dos grupos que están enfrentando accionando ahora mismo entonces como tú dices no ha no ha conseguido objetivos específicos tangibles pero en el relato sí en el relato a pesar de las protestas mundiales en contra de Israel comentábamos en una ocasión en esta semana de que la comunidad internacional rechaza desde el punto de vista moral las acciones de Israel porque se consideran inmorales porque destruyen vidas humanas civiles inocentes la reputación del estado israelí hoy en día está en sus puntos más bajos de su historia exactamente entonces eso también eso tiene que verse como una derrota exactamente desde ese punto de vista sí ahora es el estado de Israel una una nación que se rige por los estándares morales de occidente se supone que sí se supone que Israel es la única democracia es el más occidental de todos debería ser sin embargo Israel no le tiembla el pulso de ejecutar una acción en la que haya daños colaterales importantes sus lógicas de acción no son las lógicas de acción que pudieran gobernar a los Estados Unidos por ejemplo entonces hay que hay que analizar qué es cuál es sin embargo en el caso de Israel Israel es un país que depende totalmente de la comunidad internacional sí o sea Israel no tiene recursos naturales sí ni o sea son una potencia obviamente sin menospreciar una potencia científica pero depende patentes pero depende totalmente de la comunidad internacional entonces esa apuesta pero parece que eso nunca ha estado en juego parece que Israel no no ha puesto no ha mermado esa esa capacidad y esa ese influjo de ayuda y de y esa dependencia que tú mencionas no ha sido problema para que Israel accione hay otro país y bueno tengo que porque hay unos temas de doble discurso lo que hemos hablado o sea se dice una cosa pero se hace otra porque al final son los intereses no y y hablando en la semana pasada también vimos como que Israel es el hermano menor del del más grande del barrio el más grande del barrio de los Estados Unidos el hermano menor es el más belicoso el que más va a buscar pleitos va a buscar pleitos pero el grande para que el hermano resuelva y entonces resuelve y dice espérense entonces lo que se está dando es Israel con su hermano mayor en Estados Unidos que siempre le mete la mano que a veces y parte de la Unión Europea también hace un discurso de de pacifidad y de y de tranquilidad pero a la hora de la verdad este muchacho siempre me meten en problemas siempre en problemas pero no te preocupes Israel tranquilo pero a la hora de la verdad el hermano resuelve resuelve como está resolviendo ahora enviando armamentos altamente estratégicos y numerosos para defender a Israel el hermano menor y eso no puede deberse a otra cosa que el lobbying israelí que hay en las altas esferas del poder de los Estados Unidos que es capaz de tornar la balanza de un lado a otro en unas elecciones si obviamente en la el 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 primero por un lado el lobbying israelí que aparentemente está con Trump recuerden que el yerno de Trump es uno de los de los cabezas de la comunidad de la comunidad judía en los Estados Unidos Jared Kushner si hijo político y los del otro lado los los pro palestinos o los pro gazatíes como se puede quiera denominar que evidentemente están identificados con los demócratas ahora bien son también una masa crítica en lo de los votantes demócratas porque entienden que la posición de Estados Unidos ha sido muy laxa que ha permitido que se que se cometan algunas atrocidades como las que se han denunciado entonces recuerden también que Qatar es uno de los principales financiadores de los sitios donde empezaron toda la protesta que fueron las universidades de Estados Unidos las universidades de Ivy League o sea la 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 universidad de mejor calidad mayor reputación ahí fue que empezó todo este movimiento de protesta vimos como la universidad de Colombia también precedido por las expulsiones de ejecutivos como la Claudine Gay la la presidenta de Harvard y otras y otras ejecutivas de universidades que también fueron crucificadas prácticamente por ese debate del tema sobre el manejo del tema en Israel si nosotros hemos hablado mucho de Qatar y siempre Qatar tiene es un es un protagonista de primera línea silencioso en el mundo entero en el mundo tienen dinero tienen dinero y tienen una posición geográfica única y una diplomacia que se mueve en la sombra sigilosamente bueno toda esa gente de los Emiratos Árabes y toda esa zona por ahí han destinado grandes recursos para enviar a sus hijos y la descendencia de la clase gobernante a las mejores universidades del mundo y regresan a sus países y ya las universidades están yendo allá ya hay nueve de universidades norteamericanas ya no solamente van a Estados Unidos y a Europa Reino Unido sino que esas universidades van allá ¿por qué digo esto? porque esos gobernantes son una de las bueno son una de las clases gobernantes más inteligentes y mayor mejor mejor preparadas del mundo basta con oír los foros internacionales donde cada una de esas personas participa y hemos oído posiciones brillantes sobre cómo entienden ellos que el mundo debe producir como el cambio climático el cambio climático el género el tema de la energía sí hay que hay que escuchar cuando esa gente se pronuncia son gobernantes que están altamente instruidos y que por tanto hay que estar claro de que van a operar en función de sus propios intereses Qatar siempre va a estar influenciando tratando de hacer un equilibrio y un balance en las altas casas de estudio norteamericanas porque también los israelíes también influencian mucho de hecho hay un artículo en esta semana sobre la influencia de Israel en las altas casas de estudio hay hay un equilibrio ahí no sé ahora cuál cuál va a ser más preponderante pero eso es lo que se está viendo en Estados Unidos sí pero pero es cierto históricamente los israelíes han tienen han tenido mucha influencia en los corridos en los correderos políticos e intelectuales académicos de Estados Unidos pero ahora mismo lo que están poniendo el billete el dinero son los Qataríes sin lugar a dudas cuando tú ves la lista de los montos que ponen los israelíes y los montos que ponen los qataríes que ponen alrededor de mil millones de dólares mensuales que nosotros señalamos esto es una información pública que se encuentra en el sistema de educación norteamericana mil millones de dólares mensuales están obligados a publicar nadie compite con eso o sea israel no da ni cien y esto da mil o sea que la influencia en los últimos años ha sido así la influencia mayor de los últimos años solo qataríes que son los que están financiándolo todo si hay hay una noticia hace pocas horas de un atentado en somalía de un grupo terrorista relacionado con al-qaeda que ha producido la muerte de 30 individuos en somalía un grupo yihadista relacionado al-qaeda y ha sido un ataque suicida que es muy común sobre todo en somalia que nos recuerda muchos otros ataques en somalia el grupo inmediatamente publicó un video en noticias de hace pocos pocas horas donde acusa a somalia de ser un estado títere de occidente hay que decir que en somalia hay una base norteamericana a pesar de ser una población principalmente islámica pero es de los territorios que que han acogido a norteamérica en esa zona o que le siguen el juego porque no es que lo han acogido de manera consciente consciente son alineados sobre todo por lo que tú siempre mencionas de esa zona del cuerno de áfrica y la zona norte djibouti somalia que es una zona muy importante pero yo quería antes de que desarrollemos ese punto detenerme en algo de los de los cataríes que la gente lo subestima porque no no ve o sea no lo ve al yacira la cadena de noticias de noticias es propiedad de la familia real cataríes y eso tiene muchos años o sea es el órgano difusor de la de la o sea es la tribuna el parís saint germain francia el equipo de fútbol de primera división uno de los equipos más populares como como el licey aquí en pelota el parís saint germain el psg es catarí catarí para que para que vean y tienen inversiones en varios otros equipos de fútbol de la liga de las de las ligas más importantes de de europa entonces culturalmente hablando esta esa gente no está jugando acaban de celebrar un mundial o sea que países han celebrado mundiales son países son potencia prácticamente bueno esa potencia tiene inversiones millonarias en muchas compañías que nosotros vemos como europeas exactamente pero que tienen una inversión en acciones muy importante por parte de esa familia entonces entonces la occidentalización de del de catar es importante importante y presente o sea usted cada vez que prende un televisor que ve la ve la camiseta de fútbol que dice catar catar airways todo eso es publicidad mucha publicidad todo eso viene de ahí del mismo que alberga a los cabecillas de jamás en su territorio y que sale a denunciar y que tiene varias bases en los estados unidos también en su territorio pero que es enemigo de arabia saudita que es la única frontera terrestre que tiene y está cerrada entienden estamos hablando de una de una familia que tiene inversiones en marcas muy importantes de europa como la volkswagen por ejemplo que tiene un 13% en las acciones de volkswagen que es alemana casi nada y en tiffany también los joyeros los joyeros tiene en glencore tiene en energía tienen en varias compañías de energía incluyendo en españa una compañía de gas que tienen y que hay unos unos escándalos muy grandes con la cesión de el control de esas empresas de gas que en algún momento lo vamos a tocar pero si ustedes buscan las operaciones de catar en europa con esas compañías estratégicas se van a dar cuenta de que esos cataríes no están haciendo nada al azar eso es pensado ahí no se está eso no es a lo loco eso no es a lo loco bueno bueno tenemos que irnos a la segunda pausa Luis vámonos a la pausa te paren su mano dándole cambio con la vida